Bienvenidos a su canal, ¿Cómo y Cuánto? Bueno señores, sean bienvenidos, para el día vamos a ver cómo queda el precio de la Tecnomecánica para el año 2022. Inicialmente ya sabemos que la Tecnomecánica este año va a subir con el VT, no con el salario mínimo. Así que vamos a ver cómo quedan los nuevos precios para nuestros vehículos, ya sea carro, moto o cualquier otro vehículo. Nos dice que para las motos, motos de año 2005 hacia atrás, $155,792 pesos. Motos año 2006 hasta 2014, $155,992 pesos. Motos año 2015 hasta 2019, $155,792 pesos. Y motos año 2020 hasta 2022, $155,492 pesos. Lo que varía entre cada una de las categorías es más bien poco o nada. Livianos particulares, año 2005 hacia atrás, $228,451. Años 2006 hasta 2014, $228,751. Años 2015 hasta 2019, $228,451. Años 2020 hasta 2022, $228,151. Livianos públicos, del año 2005 hacia atrás, $228,051. Años 2006 hasta 2014, $228,251 pesos. Años 2015 hasta 2019, $228,051. Años 2020 hasta 2022, $227,851 pesos. Pesados públicos, año 2005 hacia atrás, $344,431 pesos. Años 2006 hasta 2014, $344,531 pesos. Años 2015 hasta 2019, $344,431 pesos. Años 2020 hasta 2022, $344,231 pesos. Pesado particular, 2005 hacia atrás, $344,731 pesos. Años 2006 hasta 2014, $344,931 pesos. Años 2015 hasta 2019, $344,731 pesos. Años 2020 hasta 2022, $344,531 pesos. Bueno, señores, ese era el video que tenía para el día de hoy. Espero sea de su ayuda. Por favor, compartanlo y suscríbanse al canal. Y pueden ver sus comentarios y digan qué más videos quieren ver en este su canal. Cómo y cuánto. Así que ahí nos vemos. Muchas gracias. Gracias.